Muy buenas a todas chicas y chicos Estamos para aquí un día más en el Ratchet & Clank Y el otro día estuvimos en la arena de combate Y en un futuro Volveremos para enfrentarnos A la B2E A la BBO o algo así Ahora no me siento yo creo que Muy fuerte como para enfrentarnos a ella Eh Eh ¿A dónde vamos? Eh Aquí tenemos todo hecho ya ¿No? Sí Este lo tenemos todo hecho también Vale Vámonos Desfiladeros Vulcar Barlow Megápolis Sendaco Aquí que misionaje busca A los Desert Riders Vale Esa es la carrera Que no me apetece ahora hacer carrera Así que nos vamos a ir aquí Y vamos a rescatar Vamos a rescatar a Clank O hacemos una carrera Y descar... Bueno, vámonos aquí Y rescatamos otro día Para ver el mapa Pusa el botón Select O el botón R3 Perdonadme, estaba contestando una cosita Para ver el mapa Vale, vale, vale Vale, tenemos aquí ahora Tenemos comisiones, tío Explora la maquinaria abandonada Y busca los Desert Riders Buscamos y hacemos la carrera No me apetece mucho, pero... Pero puede que nos venga bien ¿Sabéis? A ver, tarde o temprano habrá que hacerla Entonces... Vale, eso es por la cueva Será por aquí Por aquí se vendrá Y la cueva... Yo no sé si es esta, tío 20.000 Uff, está muy bien 5.000 La compramos Claro que la vamos a comprar Cañón buscador de munición Rifles Sí, guante Mini torreta ¡Oh! ¿Cuánto vale el guante de la mini torreta? Esto es una pasada, ¿eh? 25.000 Vamos a ahorrar eso Uh, cañón buscador Oh, cañón buscador Oof Si es que este juego tiene En verdad Si Es que está muy chetao, ¿eh? Este juego está muy roto Y el 3 ya ni os cuento El 3 para mi creo que es de los mejores Y mira que he jugado al último ¿Para aquí puedo ir? No, no puedo ir No, no puedo ir Hombre, pues el cañón buscador He de deciros Y está bastante roto He de decir que está bastante roto Para mi gusto Me gustan más no otras armas Y hostia tío Las torretas tío Es que esa es una puta pasada Esta por ejemplo tampoco no me gusta tío La verdad es que esa no me gusta para nada Si me dan a elegir me quedo con esta Con la de las bombas La escopeta tío Voy a utilizar la escopeta que la mejore La escopeta sí es bastante fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¿Aquí se me olvida algo? Bueno. Por cierto, ¿dónde estoy yendo? Vale. Al final no estoy haciendo una carrera. Vale, este es un punto. Punto de control. Me gusta esto. Vale, es que este arma es muy fuerte, tío. Este arma es muy fuerte, tío. Tenemos que conseguir los 25.000 gitones, tío. La de la torreta está rotísima. De esa me acuerdo yo del 3. Y es que de esa está muy rota, eh. Esto es como otro tipo de arena de combate, eh. Voy a utilizar el cañón buscador este. ¿Veis esto? Me estaba oliendo que era como otra arena de combate, tío. Si es que este arma está muy rota, tío. Es que ese arma está rotísima, tío. Es que el arma está rotísima, tío. Y tonel, y tonel, y tonel. Vale. Esto, nada, radio presente, la picadora. Tío, vamos a utilizar un poquito esto, tío. O mejor ya llego. Ah, pues mira. Oh, perdón. Creo que acabo de cargarme otro tubo de vacío. ¿Le he hecho un vistazo? Dios mío. Los jóvenes de hoy en día sois tan frescos. Oh, no te sientas mal. Supongo que estoy chapada a la antigua en esos temas. ¿Sabías que he estado en Ganchetron desde el principio? ¿Y vende estos chismes? Cariño, ¿se venden solos? Si tiene un contacto guarda de Ratchet tan clave y se produce la ranura. Hostia, que roto, tío. Estos son... No me digas que estos son las del Ratchet tan clan uno, tío. Wow. Este era el del millón, tío. El de... Hostia, tío. Claro, tío. Es que estos son los del Ratchet tan clan uno, tío. Esto está demasiado rodo, tío. Esto está demasiado rodo, tío. Esto está demasiado rodo, tío. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, chaval. Esto está muy rodo, tío. No puede ser, tío. Este, por ejemplo, no me gustó. Garra Tesla... Bueno. No están todos. Me faltan estos. Pero mira, por ahora vamos a ponernos el guante bomba. Hostia, tío. Esto es demasiado, tío. Y es que como estoy jugando con la misma memory card. Me refiero con la que he guardado el otro juego. La memory card, aunque sea digital. Hostia, puta, tío. Esto es una pasada, tío. Esto es una puta pasada, tío. No me jodas. Y encima aquí no me digas que se pueden mejorar esto. No, 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 no me digas eso, tío. Necesitas un elipak para cruzar este trecho. Tienes que ir a otro planeta para encontrarlo. Amigo, mira, necesito a Ratchet. Uy, a Ratchet. Necesito a Clank. Pero bueno, pues mira, por lo menos. Es que es robo, tío. Vale, y ahí, una vez que tenga a Clank. Ya podremos hacer lo otro, ¿verdad? Dios. Esto es que está muy roto, tío. Este juego cada día me está sorprendiendo más, tío. Pfff. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. El próximo día... El próximo día continuaremos y haremos... ¿Qué misiones? Enfréntate a los nativos. Bueno. Vamos a explorar la... Bueno, que no sé si podré hacerlo. Esperadlo. Porque, claro, no tengo... No le hace falta el balanceador. Tienes que ir a otro planeta para conseguirlo. Claro, hasta que no tenga tampoco el balanceador no hago nada. Nada, pues el próximo día tenemos que ir a rescatar a Clank. Y preparar bien el planetita aquel. Dejarlo todo hecho. Y ya está. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y compartid para mucho más. Y nos vemos muy pronto por el Ratchet Antigua. ¡Adiós! Esto es una puta pasada, tío. Esto es una puta pasada. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!